Importante. El siguiente video es una variante del video acerca del copyright y el lucrar, con la finalidad de compartir una idea con el espectador. Para más información, vea la descripción de este video para que vean el video anterior que subió en el 26 de marzo de 2014. Gracias por su comprensión. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigas, amigos y suscriptores. Soy Vaideos. Sean bienvenidos a un nuevo video, que la verdad no tiene nada nuevo, pero en esta ocasión les traigo una variante de mi idea acerca del copyright y el lucrar, pero centrándome en los videojuegos, en general entre paréntesis. Antes de comenzar, les dé calco que es una variante del tema anterior, solo que va a ser diferente la manera de hablar del asunto en cuestión. Y a igual que en el tema anterior, dudo que Youtube me lo quiera aceptar, o lo acepte pero a medias. Ya ha aclarado todo esto, que comience este video. Youtube ha aplicado una ley de copyright acerca de los videojuegos, lo cual muchos usuarios que graban sus jugadas les dio un mal sabor de boca, a igual que las canciones de videojuegos. Vamos por partes. Primero los videojuegos en general, y después la música de los mismos. Y puede que aclare también acerca de las reviews a videojuegos, las animaciones ya sea con sprites, texturas, o estilos propios de animar con el fin de parodiar, y fanarts hechos por fans. Por un lado, está bien que las empresas nos hagan saber que los videojuegos, y que hemos jugado un título en especial no nos pertenecen, por ese lado es totalmente comprensible. Pero también las empresas, por no decir a todas, deberían saber que la intención principal de los videojuegos están hechos para jugar, así de simple. Y no para adueñarse, si eso es lo que las empresas lo están viendo de esa forma. La siguiente parte, pondré un fragmento de mi video anterior acerca de los pasos para la función de Youtube, GimiaRite. Shy Guy, activa la pantalla satelital. Activando pantalla satelital. Primero, la categoría. Segundo, te pregunta que contiene tu video. Tercero, la explicación breve. Y cuarto, la firma. En la categoría, Fulano X creó un subvideo con fines de comedia, lo cual elige la categoría comedia. Luego deberá escribir de que contiene su video, que música usó, que imágenes utilizó, y que clip usó para su pupispano. De ahí deberá escribir su explicación breve que sería esto, y coloca su firma. Luego de todo este corto proceso, deberá esperar la respuesta de Youtube enviando por correo electrónico, para que te den una conclusión definitiva de su video, en este caso su pupispano. Estos son los 4 pasos sencillos para la función GimiaRite. La siguiente parte, será el supuesto resultado si está o no apto para lucrar, en caso de los partners. Los resultados pueden variar, dependiendo que videojuego ha jugado X usuario y de tal empresa, tanto por la empresa que creó dicho juego, como la empresa que ha distribuido el producto. Ejemplo 1, puede que X empresa diga esto. Por mi parte no tengo ningún problema, que lucres con uno de mis productos. Ejemplo 2, o también puede que diga esto. Puedes lucrar, pero al usar este producto que es de mi propiedad, se reparte las ganancias. En el caso del ejemplo 2, va a depender si X empresa de videojuego, tenga razón de por qué repartió X ganancia. Y ejemplo 3, puede que haya empresas que digan algo como esto. Puedes subir ese juego, pero no puedes lucrarlo por bajo ninguna circunstancia. A igual que en el video anterior, contará con una barra de color, que son las probabilidades de recibir un strike, en el caso del tercer ejemplo. Ahora es el turno de la música de videojuegos. Puede que algunos concuerde conmigo, y otros no con mi punto de vista que diré a continuación. Una música de videojuego, no es lo mismo que una música de disqueras. Si por un lado ponen música de videojuego en alguna convención, o en un evento, o teatro donde va mucha gente a escuchar música de videojuegos, lo hacen solo en ocasiones especiales. La función principal de la música de videojuegos, es básicamente darle un ambiente al tipo de nivel, misión, entre otras secuencias. En cuanto a los resultados de que si puedas lucrar o no solo por la música, va a depender si la empresa de videojuegos lo quiere lucrar, o que va a repartir las ganancias, o simplemente no quieren que lucre. Además, puede que Youtube o X empresa diga algo como esto. Para que no tengas problemas con la música de videojuegos, es recomendable que pongas los créditos al autor original de la canción, o artista. Bien, eso era todo lo que dije acerca de la música. En cuanto a las reviews de videojuegos, animaciones, ya sea sprites, texturas, o estilos propios, y los fanarts, igual va a depender de la empresa si te dice que lucres o no, o se reparte las ganancias. Podría explicar todo eso, pero me tardaría mucho en explicarlos todos. Pero en resumen acerca del Jimmy Aright y los videojuegos, va a depender de las empresas si acepta o no dicha idea. Bueno gente, esta idea llega a su fin. Si les gusta, no olviden darle pulgar arriba. Si tu quieres, puedes compartir este video con tus amigos, es tu elección. Ahora si, se despide Baiteos, y espero que les guste esta idea. Adios, y gracias por su atención.